Una ciudad como Londres ciertamente puede cumplir con los requisitos cuando se trata de altos precios de alquiler. Por supuesto, en una ciudad llena de estrellas de cine, políticos, empresarios y miembros de la realeza, existen muchas personas dispuestas a pagar por las propiedades inmobiliarias más ricas de la ciudad. Estas son algunas de las residencias más costosas e interesantes que el dinero puede comprar. ¿Quieres saber más de lo que te hablo? ¡Perfecto! ¡Solo mira este video! 10. Grossvenor House. ¿Te parece que 60 mil libras por semana es mucho dinero? Tal vez sí lo sea, pero este ático de Grossvenor House viene con algunas ventajas reales que la verdad vale la pena costear. El apartamento de 448 metros cuadrados cuenta con tres habitaciones dobles con cama king size y baño en suite con cuarto húmedo, bañera y ducha de lluvia separada. Ofrece también un mayordomo personal y el uso de un fabuloso Aston Martin. Y como está cerca de Hyde Parks hay unas vistas fantásticas, además que es el anfitrión de todo el mundo, desde celebridades hasta la familia real de Qatar. Para relajarse el edificio ofrece un estudio con piano, biblioteca, juegos, spa para relajación y tratamientos de belleza. Un gimnasio y asimismo aquí reservan por ti en restaurantes y también organizarán tus viajes en helicóptero. ¿Qué más podrías pedir? 9. Queen Anise Gate SW1. Son tres espectaculares habitaciones que ofrece este apartamento ubicado dentro de Birkage Walk and Seed James Park, que incluye pisos de madera de espiga y una combinación de diseño moderno y de época, que se basa en la naturaleza histórica del edificio. El apartamento presenta una gran sala de recepción y comedor perfecto para el entretenimiento. El dormitorio principal en suite incluye un vestidor y un enorme baño privado. Hay otros dos dormitorios, ambos con baños en suite y vestidores en el sótano del edificio, un gimnasio, sauna y salas de terapia. En el ala contigua hay una sala de proyección privada, un amplio club lounge y un comedor privado adaptable o una sala de conferencias. En pocas palabras, tendrás todos los beneficios de un club privado en la puerta de tu casa. Su precio es de 10.200.000 libras. 8. High Command. Este apartamento se encuentra orgullosamente ubicado justo al lado del icónico Tower Bridge en Londres, por lo que vivir aquí vale la pena por la impresionante vista. Sin embargo, ya te imaginarás lo mucho que asciende su precio. Debido a esto, este fascinante penthouse de cinco pisos es un edificio histórico. Cotiza 13 millones de libras, pero probablemente valga cada centavo y algo más. El hogar cuenta con 4.280 pies cuadrados. Las lujosas áreas de estar incluyen cuatro dormitorios y tres baños. Las habitaciones se encuentran en los pisos ocho y nueve del edificio, mientras disfrutan de la maravillosa suite principal que incluye su propia sala de recepción, una magnífica terraza, vestidor y un hermoso baño en suite. También hay una cúpula digna de mención que cuenta con una galería, un mirador y una terraza. Y como se paga mucho dinero, tiene su propio ascensor privado que va desde el séptimo piso hasta el décimo piso, haciendo tu vida más fácil. 7. Brumel Penthouse. Ubicada en el distrito histórico de St. James Brickhouse, ofrece fácil acceso al palacio de Buckingham. La abadía de Westminster y una gran cantidad de otros lugares, Brumel Penthouse, tiene dos pisos y abarca aproximadamente 3.000 pies cuadrados con 1.000 pies cuadrados adicionales de espacio al aire libre. En la terraza de la azotea, los interiores incorporan tonos relajantes de azul marino metalizado y gris, los candelabros personalizados, las luces colgantes de mármol y cristal. Los suelos de espiga de roble teñido y los paneles de roble añaden elegancia. En cuanto al exterior, la terraza cuenta con cocina, comedor para seis personas, televisor y hoguera. Sin dudas, es encantadora y elegante a partes iguales. La morada, clásicamente británica, cotiza 19 millones de libras. 6. Penthouse Sudbank Tower SE1. Comprende 41 pisos y ofrece vistas inigualables del horizonte de Londres, abarcando todas las vistas icónicas desde el sur hasta la Catedral de San Pablo. En cuanto al penthouse, vale 25 millones de libras y comprende aproximadamente 380 metros cuadrados y se venderá en cuanto a condiciones de estructura y núcleo. Se encuentra en el piso 38 y cuenta con el servicio de un grupo de ascensores con acceso de llavero remoto. El edificio incluye una piscina de 20 metros, gimnasio, cine, salón de negocios y salón para residentes que tiene una cocina bien equipada para entretener a los invitados. El equipo de consejería, las 24 horas, estará allí para ayudarte y la piscina se encuentra junto a un gimnasio bien equipado. El spa incluye vestuarios, sauna y sala de vapor. ¿Qué más necesitas en un edificio? 5. Cool Rose House W1K. Esta propiedad cuenta con acabados de alta especificación con interiores lujosos y hechos a medida. Además, ofrece un espacio de entretenimiento sin fin y espectaculares instalaciones de salud y fitness. El departamento británico cuenta con 5 dormitorios en suite, todos con su baño. El pequeño edificio ofrece piscina de interior, opulento bar, cuarto de vapor y biblioteca. También un cuarto de cine, cuarto de entretenimiento, elevador y los suelos de mármol. Por cierto, Road Street está perfectamente ubicado. A sus alrededores tiene boutiques, galerías de arte, marcas de diseñadores y culturas de cafeterías. Es decir, se encuentra en un prestigioso epicentro. Pero, ¿cuánto vale? Bueno, su precio es de 30 millones de libras. 4. Riverwalk Westminster. Se encuentra en una posición envidiable en la orilla norte del río Thamesis en el corazón de Westminster, siendo contemporáneo y distintivo. Este edificio redefine la vida junto al río en el centro de Londres. Posee 4.425 pies cuadrados con techos de 2.7 metros de altura en los tres dormitorios del edificio. Cuenta con accesorios de iluminación empotrados en los espacios habitables principales y techos de 2,6 metros de altura en cocina, pasillos y baños. Además, cuenta con paredes de mármol en todos los baños, junto con gabinetes, baños hechos a medida y espejos antibajo. Además de gimnasio, salas de correos, área de almacenamiento en frío para entrega, seguridad 24-7, videoportero en todos los apartamentos, cine y sala de entretenimiento. Su costo es de 30 millones de libras. 3. Eton Square Belgravia. SW1W. Esta propiedad es tal vez la más rara del top, ya que es un edificio pequeño que se vende como apartamento, pero también es considerada como una mansión. Entonces, esta megapropiedad llamada Belgabria cotiza en nada más y nada menos que 55 millones de libras y ha sido revelado como la propiedad más popular en Raymond, registrando más de 400.000 visitas. Posee 10.516 pies cuadrados. Es más de 10 veces el tamaño de una casa promedio en el Reino Unido y 183 veces más cara. Ofrece 7 dormitorios y 6 baños. Está distribuida en 7 plantas y se encuentra justo detrás de los jardines del Palacio de Buckingham. Posee ascensor y cuenta con piscina, spa, sala multimedia, bóveda en el sótano y un jardín de invierno con techo de cristal retráctil en la planta baja. 2. ARCO DEL ALMIRANTASCO. Fue diseñado en 1910 por Sir Aston Webby y terminado en 1912. Llamado así porque una vez albergó las oficinas del más alto liderazgo de la Royal Navy, pero Blade Associates lo convirtió en un hotel, oficinas y cuatro apartamentos en la década del 2010. Uno de estos pisos es un apartamento de 15.000 pies cuadrados, que se vendió por 140 millones de libras esterlinas en 2014 y solo dos años después había añadido otros 10 millones de libras esterlinas al precio de referencia. Así es, el edificio no ofrece muchas amenidades por el costo que uno está pagando. Tanto por la historia donde alguna vez se hospedaron figuras como Winston Churchill, como por los techos altos, escudos elaborados, chimeneas originales, el servicio de consejería a la arquitectura Edwardian y las propiedades inmobiliarias de primera. Número 1. One Hyde Park. Un ático en Londres considerado el más caro de la ciudad está a la venta por un valor estimado de 175 millones de libras esterlinas, que son unos 242 millones de dólares. La propiedad ofrece 1.670 metros cuadrados con vistas a Hyde Park. Está dividido en dos niveles y tiene cinco dormitorios. Incluye dos terrazas envolventes, una sala de champán, un spa y gimnasio privado, una sala multimedia, un bar y un espacio de estacionamiento para cuatro autos. También hay una piscina de 21 metros, un cine, una biblioteca privada, un simulador de golf, así como pisos de mármol con calefacción y ventanas a prueba de balas. ¿Qué más te puedo decir? El tamaño del apartamento es equivalente a 18 hogares ingleses promedio. Así que… ¿Qué dices? ¿Vale su precio? Si te ha gustado el video, por favor dale like y suscríbete al canal. También puedes seguir disfrutando nuestros otros videos. ¡Un saludo!